Cuando no tienes los recursos de hardware, debes aprovechar lo que tienes dentro del chip. Steve Bosnia, cofundador de Apple. ¿Cuánto poder tiene Mark Zuckerberg en Facebook? Los nuevos Pixel 6, lo que necesitamos ver. Mi primera inversión en criptomonedas, un relato de novato. Pornhub y su triunfo en el apagón de Facebook. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Belis, editor de News Geek. Y sí, llegamos a la sesión número 137, accidentada como siempre. Y sí, voy a arrancar pidiendo mil disculpas a los que estuvieron a punto de escuchar el Metal Life. De hecho, hubo un poquito, pero no pude registrarlo. Problemas técnicos. Por eso arranqué con esa frase de Steve Bosnia en esta sesión. Cuando no tienes los recursos de hardware, debes aprovechar lo que tienes dentro del chip. Y es un poco lo que nos está pasando ahora. Vamos a replantear algunas cuantas cosas en el orden de los equipos aquí en el estudio de casa, como para volver a la vieja senda gloriosa de las reuniones y los conclaves desde el grupo de Telegram de News Geek a través de t.m.slash.newsgeek.com los miércoles en la noche para hablar de tecnología en vivo con la comunidad newsgeekera y estar al tanto de lo que sienten, piensan y sobre todo lo que quieren decir. Porque además, la tendencia del podcast también es hacer bidireccional. Y es por eso que estamos alentando mucho eso. Sin embargo, esta semana todavía no tenemos la sesión lista. Prefiero entregar algo que suene bien a entregar algo por las puras. Así que gracias a la comunidad por entender que lo bueno espera. Así que vamos a arrancar entonces con el resumen que tenemos hoy un montón de cosas para comentar. Vamos a hablar un poco del momento de Mark Zuckerberg en Facebook y por qué diablos no lo sacan si al final de cuentas es solamente una persona que fundó, preside y dirige la compañía. Vamos a hablar de eso también y sobre todo también de una nueva denunciante que ha aparecido en los últimos días para ratificar gran parte de lo que ha dicho Francis Hogan en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de los Google Pixel que ya no sé cuándo escuchas este podcast pero el 19 de octubre van a salir a la venta de manera oficial y ya se filtró ampliamente todo así que vamos a hacer un repaso y ver qué le falta a Google sobre todo para impactarnos como debe. Te cuento que también estoy acabo de comprar Bitcoins y ADA y quiero contarte un poco acerca de mi primera aventura absolutamente novata desde cero en temas de criptomonedas y pues algunas novedades del mundo virtual que gira más rápido que este algunos cuentos, chismes que voy a compartir contigo también todo esto y más en esta sesión de Metadata así que saca los snacks por cierto muchas gracias por acompañarnos en esta aventura a lo largo de tres años y también por descargar el podcast cada semana desde cualquier aplicación sea Google Podcast, sea Spotify, sea Apple Podcast Pocket Cast o eBooks o incluso ahora por cierto, antes que me olvide el nuevo Audio Player de RPP la versión más reciente lanzada esta semana la última semana y ya integra los podcasts de manera nativa así que Audio Player también te permite escuchar Metadata, Pro Gamer mi novela favorita, la receta de Gastón todos los podcasts y del repositorio de RPP incluyendo obviamente el primero de ellos Metadata ya están disponibles en el Audio Player para que los escuches de manera gratuita cuando quieras y donde quieras pues bien, saca los snacks se viene recontra largo así arranca Metadata antes de las noticias algunos cuantos chismes locales primero esta semana ya cuando escuches este podcast ya deberías haberte enterado que Oppo está lanzando el A54 de manera oficial en el Perú tanto Claro como Entel ya cuentan con stock del equipo de hecho tengo aquí el equipo en mano y he venido utilizándolo debo decir muy poco porque hasta ahora tengo el Vivo B51 5G que ya tengo a prueba pronto la reseña tengo el Moto Edge 20 Plus Pro Pro Plus como diablos dice la caja es que no entiendo Motorola por qué le pones nombres tan complicados un teléfono cuando debería ser simple Moto Edge 20 Pro ahí está de hecho tenemos el Moto Edge 20 Lite también pero ese no lo estoy probando yo lo está probando el Narvan Cajima del equipo de News Geek pronto las reseñas asumo que la próxima semana porque esta semana ha sido medio afloja en reseñas también en News Geek así que te voy contando Oppo ya tiene agencia local ya tiene marca ya va a arrancar su venta con el primer teléfono de gama de entrada hablamos de un equipo bueno que en verdad es bastante austero carga rápida 18 watts batería 5000 mAh cámara frontal de 16 megapíxeles batería 5000 mAh dije batería 5000 mAh el equipo en verdad anda bastante bien es muy bonito puerto USB-C o sea digamos que está dentro del rango promedio de lo que uno podría esperar la capa de de color o es se parece mucho a la Realme UI muchísimo en este caso particular Oppo no le ha incrementado la RAM de manera virtual así que tenemos un equipo directamente de 4 GB que no anda mal este fin de semana le voy a dar duro para tener la reseña el día lunes si es que escuchas esto el lunes pues ya debería estar la reseña si la escuchas el viernes pues directamente Oppo ya lanzó su modelo de 4 GB con 128 GB de RAM el Oppo A54 como sabes las marcas y ya lo habíamos comentado con las marcas incluso en una conversación que suelen arriesgar primero en la gama de entrada para ver cómo está el terreno y el mercado sobre todo por el atractivo de la compañía en este caso hablamos de una de las más importantes del mundo y una de las más importantes de China Oppo que bajo su paraguas tiene también a OnePlus así que estamos más cerca de OnePlus no tanto de hecho tengo una conversación pendiente con ejecutivos de OnePlus para o de Honor de Honor de Oppo Dios mío con ejecutivos de Oppo concéntrate Belis para poder escuchar cuáles son los planes de la marca también hay novedades de Xiaomi pronto justo estuve hablando con representantes de la compañía aquí en el Perú y hay unos cuantos anuncios importantes para finales de octubre va a ser un mes plagado de eventos ya te lo voy diciendo vamos a tener bueno lo de Oppo tenemos también lo de Vivo tenemos el anuncio de Xiaomi seguramente el que estás esperando con más ganas es el de Apple es decir la llegada del iPhone 13 a Perú no tengo la fecha exacta sí la tengo no tengo la fecha 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 pero tengo un aproximado que entiendo debería cumplirse ahora quiero explicar algo tras bambalinas del tema de Apple y la llegada del iPhone al Perú como suele pasar quien pone las reglas no son las operadoras sino es la propia Apple Apple decide el momento la estrategia las artes el costo de salida y toda la operación directamente desde Cupertino y además la liberación por ejemplo de las actualizaciones para homologación el tema del acceso al modem y todo todos los detalles que ya conoces acerca del equipo pues lo determina Apple en una situación de escalada pero las operadoras deben respetar a rajatabla una serie de acuerdos como los acuerdos de no divulgación como los acuerdos de estar emparejados bajo la estrategia de lanzamiento ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo Entel no puede comprar iPhones solo y venderlos eso no pasa tiene que haber una fecha determinada en la que todos lanzan todos los modelos de acuerdo con Apple si uno se adelanta un centímetro de la norma un milímetro un nanómetro está fuera del proyecto por eso es que es tan riguroso el tema entiendo que hay una versión no voy a revelar mucho detalle por cierto pero ¿qué día estamos hoy? hoy que estoy grabando esto estamos 14 de octubre un mes así un mes no voy a decir absolutamente nada más pero quiero que entiendas que hay una serie de procesos detrás de todo esto que no podemos vulnerar sin embargo ya hay primeras versiones de que indican que en un mes estarían llegando los nuevos iPhones al Perú no voy a decir nada más solamente voy a decir eso además tenemos como te había señalado el Oppo A54 en reseña la próxima semana la próxima semana también deberíamos estar publicando la reseña del B21 5G de vivo fonazo por cierto muy lindo teléfono la reseña del cero de Samsung el televisor vertical que también he venido probando no soy el target perdón o sea está lindo lo que quieras pero no soy el público objetivo de un televisor vertical o que se convierte horizontal suena muy bien muy creo que es el televisor con mejor sonido que he probado tremendo suena brutal pero realmente no le he visto mucha diferencia al formato vertical o sea no soy muy tiktokero no soy muy instagramero o sea si lo soy pero por ejemplo para que el teléfono voltee para que la pantalla voltee solo tiene que estar emparejado con un galaxy sea tablet o sea smartphone si no tienes un teléfono de Samsung tienes que hacerlo manualmente con el control remoto cosa que está bien pero tendrías que transmitir la pantalla en el caso de los Moto Edge 20 Pro tienes dos sistemas de transmisión de pantalla tienes el Ready For que es inalámbrico ahora y tienes además la transmisión tradición del Miracast siempre he mandado Ready For por error diablos Motorola sé más clara por tu culpa no puedo usar un televisor vertical problema del primer mundo pero es un lindo televisor y llama mucho la atención por cierto tiene un wallpaper precioso de la hora que es lo que más uso lo tengo prendido en la sala así tonto como él consumiendo energía pero lindo sin embargo no soy tan fan del tema de la pantalla vertical yo no soy fan no significa que el producto sea malo en absoluto me parece un productazo pero yo no soy público de este tipo de cosas yo no lo soy pero igual va a haber una reseña bastante positiva del equipo porque anda bastante bien además de tener en manos la Tab S7 Fan Edition que también he venido probando y tengo una Tab S7 o sea hay algunas limitaciones y hay contrasentidos y por cierto hablando de Tabs la Lenovo P11 Pro la Tab P11 Pro si tienes una ya actualizado Android 11 de acuerdo al roadmap que teníamos pactado que de hecho está en la reseña en la reseña puse que hay un roadmap de Lenovo que incluía octubre para la actualización de Android 11 hay actualización de Android 11 ya ha llegado con Entertainment Google que es esto que es una interfaz que borra Discover Google Discover a la izquierda y añade una capa como si fuese Google TV es hermosa en verdad y cuenta con un montón de fuentes de video juegos y lectura para que tú puedas ir chequeando me parece una edición fantástica que debería estar en todas las tablets de Android es hermoso como Google ha diseñado una interfaz aprovechando el tamaño de la pantalla de tablet para poner Entertainment Google no sé por qué no está en Samsung si Samsung es muy partner de Google pero bueno está en la Lenovo he puesto unas historias en Instagram mostrando cómo funciona y en verdad anda súper bien si quieren reseña avisen y escriban en el grupo de Telegram en arroba newsgeek.com en Twitter pero bueno esos son un poco los rumores y ya para terminar ya Huawei empezó a abrir sus tiendas en Arequipa ya abrió su primera tienda en provincia parece que le está yendo bastante bien hay unos combos interesantes por cierto en temas de laptops con pantalla con monitores digo y también con algunos accesorios creo que deberían darse una vuelta por eso y de paso cada vez que estén por ahí y compren un Huawei AX3 recuerden quién les dijo que lo compren y dos Honor ha ratificado que pronto estarán llegando a su teléfono el Honor 50 con servicios de Google absolutamente confirmados y es una buena noticia que ya se sabía pero Honor como no tiene nada que lanzar todavía nos ha dicho venid diciendo esto es una broma chicos pero si Honor también está preparando lanzamiento global y bueno local no tengo todavía la fecha no he preguntado a Honor cuándo sería la fecha porque seguramente no me lo van a decir pero apenas me lo digan se los estaré confirmando pues bien ahora sí seguimos aquí en Metadata Hay una figura en el mundo tecnológico que sin duda será parte de la gran historia del desarrollo de este siglo y es Mark Zuckerberg indegablemente es uno de los personajes claves en el despliegue tecnológico de nuestros tiempos y que actualmente controla una compañía del tamaño de la mitad de la población global así de sencillo hasta el momento cuando estoy grabando esto Zuckerberg tiene el 55% de los votos de la compañía así que es bastante difícil que por mayoría simple le hagan algo al CEO de Facebook al fundador de Facebook y al presidente de Facebook la Santísima Trinidad en Mark Zuckerberg CEO, presidente y fundador y en qué loco ¿no? es muy parecido a la eternidad porque fundas Dios CEO Jesús y presidente y director del Espíritu Santo más o menos un poquito esa es la idea ahora ¿es una mala idea en términos de negocio que una sola persona mantenga tanto poder? pues sí de hecho gran parte de las compañías globales prefieren evitar la concentración de poderes en una sola persona sin embargo hay algo peculiar en la presencia de Zuckerberg de hecho Francis Hogan en su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos señaló justamente esta cifra 55% de los votos de la compañía están a favor de Mark Zuckerberg o sea ¿qué significa esto? que no hay ningún poder adicional dentro de la empresa y que todo está administrado por él mismo en todos los términos que es su empresa y él está al frente de ella es el hombre clave dentro de Facebook una persona que toma las últimas decisiones en la compañía y que si él no las aprueba pues no se llevan a cabo si él dice algo o que afecta a la compañía la compañía segunda es decir la empresa depende demasiado de él y es ahí donde viene el tema de la controversia respecto a por qué concentra tanto poder Mark Zuckerberg y por qué se le da en verdad tanto tanto impacto recordemos que incluso al tener 3500 millones de personas vinculadas a productos de Facebook estamos hablando que es la persona que guía casi como una religión a todo el mundo o sea es brutal lo que está haciendo seguramente es una de las personas más poderosas del mundo en este momento y obviamente delegarle tanto poder a una sola persona tampoco ayuda mucho en verdad si analizas el vasto espectro de las compañías en todo tipo de terreno te vas a dar cuenta que no existen casi empresas lideradas por una sola persona casi siempre se distribuyen por ejemplo no solamente las posiciones en el caso por ejemplo de Google la fundan Sergey Brin y Larry Page o sea dividen un poco el poder pero ellos se fueron en 2019 se quedaron en la junta claro pero ya no lideran la compañía hoy se administra de manera colectiva tienen cierta participación pero ellos no deciden finalmente tienen cierto factor colectivo que trata de administrar la compañía que fundaron pero ellos están lejos del negocio y otras cosas el mismo Bezos funda Amazon se encarga de la empresa luego se va para hacer otras cosas y hoy Andy Yassi es el CEO de Amazon y el lidera administra y regula todo lo que ocurre pero Bezos ya no Zuckerberg parece ser la única persona que lo está haciendo todavía bueno Jack Dorsey también pero Jack Dorsey tiene 320 millones de personas digamos en su ecosistema o más medio millardo pero aquí estamos hablando de una empresa de 7 veces más tamaño usualmente tú no tienes compañías que sean controladas por un solo inversionista o sea no es la norma no existe esa figura y por lo general este tipo de empresas pasa por muchas más regulaciones para justamente evitar que haya una consolidación de poder Facebook tiene una un pasillo de emergencia que se llama Junta Supervisora esta Junta Supervisora es un proyecto firmado y avalado por el propio Zuckerberg pero que no está pensado para dar la razón a su carita sino está pensado para ser el tribunal constitucional de Facebook ¿qué quiere decir esto? que si existe que si existe una demanda contra Facebook por parte de un usuario o contra un usuario por parte de Facebook la Junta Supervisora este grupo de trabajo consejo de contenidos este oversight board es el ente encargado de tener la última palabra ¿ok? ese es el elemento clave está formado hasta el momento por cerca de 20 22 personas la idea es que con los años lleguen a ser 40 representantes dentro de la Junta y que la gran mayoría de idiomas y dialectos del mundo estén representados de manera nativa en esa Junta Administrativa en esta Junta Editorial si le quieres decir Zuckerberg no tiene posición ahí Zuckerberg no entra en esa norma Zuckerberg está fuera de ese proyecto y él se somete a las condiciones de la Junta Supervisora la Junta Supervisora fue aquella que dijo señor Trump usted tiene dos años de veto en Facebook y en dos años vamos a volver a debatir si es que le vamos a dar permiso o no esa es la misma Junta que decidió el destino de las cuentas del expresidente de los Estados Unidos esa es la misma Junta que ha invitado a Francis Hogan al Congreso que estuvo en el Congreso de Estados Unidos para que participe de una reunión con ellos Francis está feliz por esto y ha aceptado con todo gusto porque ha dicho Facebook le ha estado mintiendo a la Junta durante todos estos años e incumpliendo varias cosas va a ser un placer decirles la verdad hay una nueva denunciante no tengo el nombre ahora se me debe haber pasado pero a ver New Whistleblower lo voy buscando mientras te voy contando pero la idea es que hay una más que también ha dicho que no ha presentado cargos como lo ha hecho Francis Hogan ante el Congreso de Estados Unidos pero si se ha comunicado con entidades para contar justamente lo que ha dicho ay Dios mío se me fue el nombre de hecho lo tengo por acá ella ha dicho que ha ido con una entidad gubernamental directamente no legislativa sino que bueno parece que ha sido el FBI por cierto acá está ahora si te encontré Dios mío que a veces me pasan los datos cuando estoy armando esto Sophie Chang se llama ella ha dicho en Twitter en su cuenta oficial si el Congreso desea que yo vaya a testificar lo haré con mi derecho ciudadano y haré públicas todas bueno como he declarado públicamente durante el último medio año el año pasado testifiqué en privado ante un comité parlamentario europeo aunque estaba evitando la prensa mi deber con la democracia es lo primero lo que ella ha dicho también es que cuenta con material de hecho esto lo recoge CNN Business ella cuenta con material también de cómo la compañía no ha hecho lo suficiente para dar de baja a contenido de desinformación y odio particularmente en países pequeños y en desarrollo justamente la compañía le explicó que ella fue despedida por temas de rendimiento este memo fue compartido por BuzzFeed y también ha sido recogido por otros tantos y de acuerdo con lo que ella ha señalado a CNN está con ganas de aparecer no solamente delante de entidades legislativas sino también compartir información acerca de cómo la empresa ha venido trabajando temas de protección a niños tal como Frances Hogan lo ha mencionado delante de la junta de senadores en los Estados Unidos ella ha señalado que ha dado información privilegiada de cómo Facebook ha venido violando varias normas y que tranquilamente pues podría generarle mayor problema de lo que ya Frances Hogan ha generado las acciones si han retrocedido mucho igual es un tema que todavía la administración de Zuckerberg no digiere estamos hablando de una empresa que tiene operaciones en casi todos los países del mundo que mantiene al 90% de usuarios de internet activos solo en Estados Unidos y Canadá estamos hablando de un monstruo y hay una segunda denunciante como te decía Sophie Shang que también estaría dispuesta a presentar testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos y se lo pide pero que ella ya adelantó o habría adelantado al FBI parte de todas estas condiciones volviendo al tema ¿qué se puede hacer con Mark Zuckerberg? pues muy poco debido a la torta de participación que él tiene en las decisiones de la empresa pese a la cantidad de todas las denuncias que se han venido ventilando en las últimas semanas pues en verdad poco o nada se puede hacer cuando la junta directiva no la supervisora la directiva le da el 55% de aprobación estamos hablando de que un solo tipo tiene el poder mayoritario de una compañía con un tremendo nivel de influencia es brutal o sea si lo ponemos en esa cifra dime ¿qué persona en el mundo tiene ese poder de dirigir una compañía de 3500 millones de usuarios estamos hablando más o menos de casi la población conectada globalmente casi toda la población global conectada cuenta con servicios de Facebook Instagram Whatsapp Messenger dime uno seguramente todos los seres humanos conectados tenemos un servicio de Facebook todos es por eso que esto resulta importante para digerir y entender de hecho la otra semana estoy pactando ya una entrevista con Rosa Jiménez una de las más importantes periodistas de tecnología en nuestro idioma residente en Miami y asidua a los entornos cercanos de Silicon Valley para que me ayude a entender la posición de Zuckerberg ahora tras un año en el que veníamos conversando acerca de cómo lo admiraban a ver cuál ha sido el impacto y saber entre otras cosas cuál es el destino que ella espera o que la comunidad tecnológica internacional espera que lleve a Zuckerberg bueno igual mientras decimos esto Zuckerberg sigue acumulando poder raro que en pleno 2021 hablemos de una concentración de poderes tan evidente tan fáctica pero que nadie haga nada o que parece no importarle a casi nadie en el resto del mundo salvo Estados Unidos no sé igual sigue siendo un tipo tibio como lo demostró cuando Trump hizo lo que quiso con Estados Unidos cuando simplemente se mostraban inactivos ante ciertas condiciones pues él es el responsable si al final quiere ser el dueño de todo pues la culpa de todo la tendrás tú también así de sencillo esta semana decidí empezar a no meterme porque no no es un tema de meterme quería saber hasta qué punto podía involucrarme en transacciones de criptomonedas y decidí abrirme una cuenta en Binance esto no es auspiciado ni nada estoy poniendo mi plat y todo lo demás y estuve conversando con con Leo Ancajima que es miembro del equipo de NewsGuy que es uno de los que se encarga de las notas de temas de criptomoneda y me estuvo dando unos cuantos consejitos el pasado fin de semana desde el sábado de hecho decidí comprar algunos cuantos bitcoins y suena fuerte comprar unos cuantos bitcoins ahora compré a ver te digo cuánto compré cuánto tengo ahora en mi saldo tengo 0.00225885 no puedo ni siquiera decir ese número debo tener la un cuarto y diezmilésima parte de bitcoin soy tan ridículo tengo o sea valen más o menos 148 dólares al cambio un poquito empecé con 142 por cierto y también he comprado en ADA he comprado Cardano y está creciendo o sea yo empecé con algo de 96 dólares ahora tengo 100 dólares en dos días y o sea me meto a Binance asumo que los primeros días básicamente para ver cómo van o sea así como entraba Google Analytics o entra Google Analytics para ver el tráfico de News Geek cada cierto rato también cada cierto rato entro a Binance a ver cómo se mueven las agujitas y saber si la tendencia sube o baja la verdad es un un indicador bastante bueno pero todavía me cuesta un poquito entender la dinámica para empezar Binance me pone una serie de tareas que debería completar que es lo que me dicen no tienes un centro de tareas este centro de tareas te dice por ejemplo compra menos 50 dólares en cripto que ya lo completé o debería haberlo completado no no los he completado todavía y eso por ejemplo dice una vez recibí la tarea comienza la cuenta atrás completa tu tarea en el tiempo establecido para obtener tu recompensa si la tarea no se completa dentro del límite de tiempo la tarea expirará automáticamente no se tendrá ninguna recompensa en fin me dejan tareas para hacer intercambia mínimo 250 dólares en CFX para tener 5 dólares ellos tienen una cripto asociada a dólar un stablecoin asociada a dólar USDT y pues si quiero ganar más te van a hacer estas tareas sin embargo no lo estoy haciendo tengo esta billetera en donde tengo el control de cómo sube ADA y cómo sube Bitcoin de hecho ADA tengo 45 hadas y en Bitcoin tengo esta cuarto de 10 milésima parte hasta el momento se va generando cierto fondo que va subiendo y bajando en función de cómo va la moneda no tengo otras creo que la siguiente podría ser Ether pero lo que me dicen de Ether es que cobra muchas comisiones para el intercambio es la más sólida más segura pero hay mucha mucho tema de recarga por operación así que prefiero no meterme ahí lo divertido de Binance es que también puedo ver las ganancias que he generado desde mi inversión que está bueno también puedes tener ahorros flexibles en esta moneda y de tal forma que por ejemplo tienes una platita con la que no cuentas y quieres verla jugar digamos la metes ahí en mi caso actualmente tengo algo de 250 dólares en criptomonedas que digo ok vamos a dejarlos ahí macerar un ratito no es plata es plata de YouTube de hecho es un AdSense que me cayó y con ese AdSense pues ya estoy metiéndome un poquito en criptomonedas es plata que no voy a usar no significa que no me sirva pero no la voy a usar en este momento como los ahorros es plata que tengo que me sirve pero no la voy a usar así que vamos a ver cómo le va a ese dinero hasta diciembre a ver si tengo buena navidad o no pero es un poco eso creo que en mi posición en este punto explorar un poco la tendencia de a saber hasta qué punto las criptomonedas van a ser tan importantes yo en este momento yo en este momento no podría a la calle gastarlo tendría que generar un retiro del depósito que he hecho para poder usar soles hoy Miami está proponiendo la posibilidad de pagar a sus empleados públicos con Bitcoin además ellos tienen el Miami Coin que es una moneda desarrollada bajo un protocolo open source que les permite también generar ganancias por inversión y por minado y además pues tenemos a El Salvador que hoy utiliza billeteras virtuales de Bitcoins para poder gastar o intercambiar criptomonedas es decir otros países cuentan con una facilidad para la transacción yo hasta ahora no descubro cómo pagar en Bitcoin por ejemplo y tampoco lo voy a hacer porque tengo una miseria de Bitcoin pero seguramente en algún momento esto será más sencillo hasta hace 3 años no habían estas fórmulas y todo sonaba muy acuoso muy técnico respecto al minado respecto al blockchain pero ahora es mucho más sencillo simplemente a través de una tarjeta de débito como en mi caso comprar o vender Bitcoins o comprar o vender Ether o comprar o vender Shiba o comprar o vender ADA así que todavía me toca explorar un poquito este market no me quiero meter de lleno entiendo que mi amigo Víctor Díaz es un poco más metido en este tema lo hace bastante bastante peculiar también debo decir pero hay gente entendida voy a empezar a escuchar algunos cuantos podcasts para saber hasta qué punto son inversiones más seguras o menos seguras cuánto tiempo debería dejar macerar una criptomoneda o hasta qué punto debería empezar a desprenderme el tema del pánico financiero situaciones que afectan a la moneda hoy afortunadamente el dólar está bajando y el Bitcoin sigue subiendo como letra no sé qué no sé cuántos moderniza el 2021 quiero decir pero así que quiero ir explorando un poquito nada más quería contarte que estoy empezando a explorar este mundo nuevo para mí del cual nunca había formado parte pero que quiero conocer hasta qué punto esto podría ser importante o podría ser más flexible con Binance no me ha ido mal no he probado Buenbit no he probado Buda no he probado otras solamente me metí en Binance que creo que es la más global pero si por ahí te da curiosidad anda anda chequeando pero si ya conoces más del tema me encantaría leer tu opinión déjame un mensaje de repente en el post de Telegram donde está el podcast o en todo caso en arroba newsgeek.com o arroba gbdel en Twitter o en Instagram para que ahí nos vayas contando qué tal tu experiencia me encantaría escuchar y leer Metadata ya estamos cerca si es que ya no estamos en la fecha de lanzamiento del Pixel antes de entrar a hablar del Pixel solamente contarte que también Samsung ha programado un evento para presentar yo espero el S21 Fan Edition la semana pasada te contaba que Samsung tenía un cuello de botella respecto a fechas y que por ahí tenía algunos cuantos asuntos difíciles para establecer una fecha concreta de lanzamiento del Fan Edition parece que ya lo tenemos hay un Galaxy Unpacked parte 2 que será presentado en YouTube del canal de YouTube de Samsung este 21 perdón 20 de octubre de 2021 el último evento de Samsung para este año que asumo llegará a las 10 de la mañana más o menos y cuya publicidad ha llegado a mi WhatsApp de manera directa en donde se muestran por ejemplo íconos de aplicaciones que tienen que ver con el ecosistema Galaxy en términos por ejemplo de multimedia monitoreo de la salud cámara smart things video lo que usualmente traen los teléfonos así que todo apunta a que será porque tablets no lo necesitamos ya no hay está la S21 Fan Edition que se presentó la tab pero falta el smartphone el S7 Fan Edition el S21 Fan Edition es el que se debería presentar ya en este momento y todo indica que será lanzado octubre de no mediar inconveniente y de acuerdo con los tiempos que Samsung maneja siempre ese teléfono debería llegar en dos semanas o tres semanas al Perú ahí tendríamos la reseña también espero significa que posiblemente este teléfono desde la quincena de noviembre hasta la quincena de enero no interfiera con los planes para el S22 podríamos pensar entonces que el S22 llegará entre el 15 y el 30 de enero ojalá antes del mobile o de repente la primera semana de febrero no lo sabemos será presencial tampoco lo sabemos será virtual también pero será presencial no lo sabemos lo que si va a ser virtual es esta presentación un día antes porque este es el 20 el 19 Google presenta los largamente rumorados Pixel 6 y Pixel 6 Pro hay varios detalles acerca del teléfono que se han venido filtrando como por ejemplo la resistencia al agua que es IP68 además la inclusión del Gorilla Glass Victus para el modelo de 6,7 pulgadas que en verdad es el que creo deberíamos apuntar todos y además la inclusión del Google Tensor el primer chipset desarrollado por Google Silicon bajo el nombre clave Whitechapel durante el último año en este caso no hay referencia acerca de si realmente el benchmark que se ha filtrado que es menor al de un gama media alta de Qualcomm pueda realmente dar la talla debo decir como usuario de Pixel que un Pixel 3 con Snapdragon 6 ha sido bastante bueno en estos últimos dos años que lo he venido usando dos años y medio lo he venido usando como teléfono intermitentemente principal y secundario y no he tenido mayor problema salvo el tema del proceso de imagen que si se nota que son chipset de gama media pero en este caso Titan M2 debería estar mayor debería tener una mayor compenetración con el hardware debido a que bueno Google Tensor el hardware desarrollado por Google Titan M2 para seguridad y todo esto porque Titan ya venía incluido el Titan M ya venía incluido ya en los Pixel hace bastante tiempo pero esta nueva versión estará incluida en los Pixel 6 y 6 Pro de lentes hablamos de un sensor principal y un ultraangular de 12 sin embargo el Pro añadirá un telefoto de 48 que eso es lo que más me entusiasma saber cómo Google manejará las nuevas métricas ya había añadido un telefoto de manera estúpida en 2019 cuando salieron a decir la gente prefiere un telefoto a un ultragranangular tarados pero bueno ya está ya lo tienen ahora tenemos un telefoto y un granangular que estarán incorporados al 6 Pro el modelo 6 se queda solamente con el ultragranangular y también con una cámara delantera similar en el caso de la batería 4614 miliamperes para el 6 y 5000 para el 6 Pro con carga rápida USB-C de 30 watts pero además con un cargador inalámbrico que parece bastante rápido que carga posiblemente a 25 watts ojo estamos hablando de un teléfono de 5000 miliamperes con pantalla OLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz en tasa de refresco o sea si va a comer y además que 5G y toda la jarana el problema de Pixel ¿cuál es? que pues primero la disponibilidad tiene una disponibilidad recontralimitada solo los Estados Unidos y a países selectos en Europa de momento no llega no hay planes nunca para región ni tampoco para España según entiendo los Pixel no son teléfonos que se lanzan o sea si se lanzan en Europa pero creo que en Inglaterra nada más y después naranja para el resto lo otro tiene que ver un poco con las actualizaciones al ser un teléfono desarrollado por Google lo que ha dicho Google es que le va a dar por lo menos hasta 5 años de actualización lo que está bien pero bueno la brecha se ha cortado considerablemente respecto a las otras compañías Samsung ha anunciado que el S21 tendrá Android 12 posiblemente en diciembre estamos hablando de un campo muy cerrado y directamente esto nos podría dar también una perspectiva mayor de hasta qué punto va a valer la pena diferenciarse con un Pixel que con el resto de smartphones obviamente tú tienes primero Android 12 o Android 13 o Android Tiramisu Android 12 no sé qué cosa lo que sea pero es un commodity que no dura mucho tiempo hay herramientas propias de Google como por ejemplo su grabadora con red neural que es brutal la grabadora de voz con red neural que traduce que transcribe mejor dicho en tiempo real lo que está escuchando y envía a Google Drive o el texto o el audio o los dos me encanta es la que más uso pero más allá realmente no hay más distinción y eso es lo que tampoco le añadiría mucho mucho appeal mucho atractivo al Pixel se entiende que va a ser un digno rival del iPhone ojalá lo sea pero yo no pienso invertir en un teléfono hasta no ver por lo menos una review que me muestre realmente y para esto pues creo que hay varios referentes de los que podemos acudir respecto a la autonomía al rendimiento y a la cámara porque en diseño y pantalla OLED ya se conoce todo lo que tenemos que ver es rendimiento autonomía y cámaras es lo único que tenemos que ver si valdrá la pena irse aunque no tengo los detalles de si es 128 o 256 pero igual tener la oportunidad de probar aunque sea un equipo con más capacidad también ayudaría un montón no vamos a tener seguramente lo que tiene Apple con Hi-R Cinema o el modo cinematográfico como dios lo llamen que no va a consumir tanto espacio en el disco duro del dispositivo pero también es bueno contar con un espacio sobre todo en Pixel que no es un equipo que puede ampliar su capacidad con una micro SD y eso lo sabemos desde que aparecieron los Pixel de hecho desde los Nexus aunque los Nexus si tenían bandeja en este caso no tenemos como ampliar la capacidad en el software de Google desde el Pixel original y esto ya limita muchísimo también la manera en que podemos enfrentar a un equipo pero estoy entusiasmado si hay un equipo que hoy tuviese que decidir todavía esperaría para ver cómo funciona ese Pixel frente al iPhone sobre todo porque Pixel ya me decepcionó una vez con el Pixel 4 no me pareció un equipo que debían bueno afortunadamente no tampoco significó mucha pérdida para la empresa pero realmente fue innecesario el tema de la implementación de Soli por ejemplo que nunca se le sacó provechos al final se termina eliminando no significa que Google sea una empresa a prueba de fallos ni errores pero en verdad estaba boceado a gritos que que esa vaina no iba a levantar nunca pero bueno vamos a esperar al 19 personalmente estoy entusiasmado para saber hasta qué punto un Pixel come mis expectativas y ver la posibilidad de tener uno para reseña creo que sería lo justo una de las métricas más raras durante el apagón de Facebook fue registrada por una web que muchos visitan pero no admiten visitar Wix no Pornhub Pornhub registró un peculiar movimiento en el apagón de Facebook del pasado 4 de octubre en donde registraron un incremento de visitas en verdad un enorme incremento de visitas durante el apagón de los servicios de Mark Zuckerberg de acuerdo con cifras mostradas por la propia compañía más o menos como que el tráfico se incrementó hasta un promedio de 8,4 8,5 en promedio de usuarios y la cúspide se mantuvo por las 6 horas con picos de hasta 10,5% de incremento ¿qué quiere decir esto? que casi medio millón de sesiones se abrieron durante las horas de corte en un horario de trabajo y estudio se caen los servicios de WhatsApp Instagram y Facebook y automáticamente el tráfico de internet o el 10% se redirigió hacia páginas de contenido adulto si me preocupa la hora nomás ojo que tampoco ya no seamos tan beatos tampoco acordémonos que cuando ocurrió el inicio de la cuarentena Pornhub también empezó a mantener un registro realmente alto de tráfico más o menos igual hasta 11,6% en el incremento desde el 24 de febrero cuando se empezaron a dar las primeras alertas de la entonces epidemia de COVID-19 y el 17 de marzo cuando se declara pandemia y se deciden las cuarentenas en el mundo en ese momento la pornografía llegó a incrementarse hasta en un 11,6% en consumo Italia Francia y España por ejemplo decidieron abrir su tráfico en ese momento para que la gente tuviese este beneficio de acceso gratuito al paquete premium el tráfico creció de 5,3% a 57% en Francia creció de un 5,7% a 38% en España subió al 61% por pandemia en Brasil llegó al 13% en Estados Unidos por ejemplo se incrementaron las suscripciones son 6,4% en Australia 5,2% en Hong Kong 23,4% en Irlanda 19,7% y pues así en varios países del mundo y los horarios más vistos el primero de ellos entre la medianoche y las 4 de la mañana más o menos una tasa del 30% de incremento y entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde 26,4% sólido como una roca pero eso es en pandemia eso fue el inicio de la cuarentena los ritmos volvieron a la normalidad con el tiempo pero ahora con el apagón ¿qué cosas suceden? pues sucedió que gran parte del tráfico de internet se redirigió a Pornhub recordemos que Pornhub ha tenido en este último año varios problemas también para el financiamiento de contenidos pese a haber tenido una campaña muy agresiva con descuentos para planes premium e incluso gratuidad en algunos países marcas como Visa Mastercard comenzaron a quitar el retiro financiero y empezaron a quitar el soporte para las transacciones dentro de la plataforma que tú ya no podías ni usar Visa o Mastercard para poder darte de alta y pagar tu suscripción mensual a la Pornhub con esto el servicio empezó a tener serios problemas debido a que se detectaron muchos contenidos asociados a trata de personas violación a menores algo que el porno pues no no se preocupó mucho en combatir y es ahí donde tuvo sendos problemas evidentemente así que si querías darte una idea de quién ganó realmente con el apagón de Whatsapp de Facebook e Instagram fue Pornhub creció un 10% durante el apago pues bien cerramos esta sesión de Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias bastante breve justamente debido a la ausencia del MetaLife nuevamente las disculpas por el problema técnico espero hacer pruebas el martes de la próxima semana para saber si es que el miércoles ya podemos reactivar esta sesión y poder disfrutar de escuchar a la audiencia en News Geek Metadata y RPP desde t.me slash newsgeek.com nuestro canal oficial de Telegram que está muy cerquita de llegar a los 2000 suscritos así que gracias nuevamente por eso reitero las disculpas la culpa la tiene el perro que se comió el cable no mentira ha sido un problema técnico que espero remediar esta semana así que atento porque seguramente en Telegram iré activando los chats de voz para empezar a hacer pruebas muy bien recuerda que también puedes suscribirte a News Geek a través del canal de Telegram o seguirnos en cuentas de redes sociales como Instagram y Twitter bajo arroba newsgeek.com y también visitar la web de tecnología de RPP Noticias y además en la parte de abajo de la web de News Geek encontrarás el reciente video de News Geek TV que tenemos en YouTube los viernes en la noche junto a Alberto Nishiyama contándote también rumores haciendo nuestros reviews en fin todo lo que casi siempre solemos hacer para que estés informado y atento a las novedades tecnológicas soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de Metadata de la web de News Geek TV de la web de News Geek TV de la web de News Geek TV